Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy tengo el gran honor y placer de traerles a una talentosísima venezolana, Enaima Méndez, más conocida como Ena. Ena, bienvenida a Inspiración Hispana. Hola, princesa, ¿cómo estás? Hola a todos los que están viendo esta entrevista. Y muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, tengo que confesarles que Ena es la que me hace a mí el color, así que ya saben quién es este secreto que yo mantengo. Lo estoy revelando públicamente. Y ha hecho grandes cambios en mi pelo. Y ella sabe, ella sabe que cuando llega a las manos de ella, ya que tiene ese pelo así. Así que es una mujer muy talentosa, pero vamos a comenzar preguntándole qué fue lo que te movió a venirte a este país. Ya yo voy a cumplir cinco años que salí de mi país. Y primero estuve en Panamá, porque deseaba crecer como profesional. Y en mi país el estilismo no es a nivel profesional. Y en Panamá sí consigues un título internacional. Luego de estar en Panamá, en realidad tuve la necesidad de quedarme con los problemas políticos de Venezuela. Y las cosas no salieron como yo pensaba. Era complicado, bastante complicado para mí. Y bueno, recibí la invitación de personas queridas a este país. Y vine a ver cómo era. Y me quedé. Qué rico, menos mal te conocí. Ella de verdad es una mujer muy talentosa. Y a las que viven en Atlanta, tienen la fortuna de que ella va a Atlanta cada cuatro meses, ¿correcto? Cada cuatro meses. En el mes de junio, a finales de junio, ya está pautado el viaje para tu año. Así que ya saben, tienen que contactarla. Al final vamos a compartir sus redes sociales, cómo la podemos contactar. Y hacen la cita con ella porque de verdad es muy talentosa. Ena, no vivimos en la cuna de la moda, pero sí al ritmo de las tendencias. ¿Cómo lograste adaptarte a esta nueva cultura? Cuando llegué aquí, ya yo me había adaptado a la nueva tendencia. Salí de Venezuela, donde teníamos un poco de atraso con respecto a las tendencias. Llegó a Panamá, me coincidió con un mundo distinto en la coletimetría, sobre todo en el tema de los productos. Porque a mi país no llegan todas las cosas. Me sentí así como un niño pequeño en Disneylandia. Y entonces cambié el concepto, incluso en mí. Cambié mi imagen y aprendí algo. Como tú quieras verte y como tú quieras proyectar, así tienes que estar. Quieres verte más joven, tienes que buscar tendencias nuevas. No te puedes quedar en los 80 porque te vas a ver de los 80. ¿Ok? Entonces, en mi pasión está educar a la clienta a que se vea mejor. Uno de mis eslogan favoritos como profesional es, haré de ti la mejor imagen. Me encanta. Y ya ven, para la muestra un botón. Y comenzaste solo a los 18 años en este mundo del pelo, de la belleza. ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande de tu carrera? De la carrera profesional como tal, el haberme convertido en colorista por medio de la Academia Vega, fuera de mi país. En aquel tiempo, hace unos 15 años, era un logro máximo. Ir a Italia y recibir un título como colorista. Incluso en Venezuela, estar de la mano de las mejores academias de vela, de L'Oreal. De verdad que ha sido lo mejor haberme convertido en colorista. ¿Cómo se comienza en este mundo del estilismo profesional? Lo comienzas como un hobby, como un gusto. Porque yo estudiaba. Lo comienzas como un hobby con tus amigas, con la familia. Y entonces te vas puliendo. Y ellas mismas te van ilusionando y emocionando. Es más, te puedo decir que mis compañeras de la universidad me sacaron de la universidad. Y me decían, no, conviértete en estilista. Si tú todo lo que tocas y todo lo que haces te quedas fabuloso y no has estudiado. Y era así. Yo les cortaba el pelo sin haber estudiado. Y no existían las redes sociales que hay hoy, que hay tutoriales y todas esas cosas. O sea, simplemente de, era como algo innato, como algo que me salía. Me gustaba. Así comencé. Y de verdad que quedé enamorada. ¿Cuál es el reto más difícil que has tenido que superar desde que llegaste a este país? Realmente ha sido la competitividad que hay entre los mismos latinos. De cualquier nacionalidad, tengo que reconocer que a veces hay personas que por subir un escalón, pues dañan a otras, a lo mejor sin querer. Y lo otro es que mi trabajo es personalizado. Y la misma clientela a veces es como opositora a mi trabajo. Porque tú misma eres testigo que para una cita conmigo se tarda hasta un mes. Porque yo atiendo una clienta a la vez y de manera personalizada. Entonces eso ha chocado en el medio. Pero no voy a cambiar mi estilo de trabajo. Porque yo no solamente atiendo a la clienta, no solamente se trata de hacer dinero. Se trata de crear una obra de arte en un cabello. De esa atención personalizada porque es el tiempo que te estás tomando para ti. Porque en este país hay poco tiempo para nosotras mismas. O sea, a mí me parece que es un tiempo como que sagrado para la mujer. Poderse tomar ese espacio para embellecerse. Y que la estilista te atienda de esa manera. Y trate de hacer y de dar su mejor trabajo. Eso ha sido un poco de superar. Porque aquí se maneja distinto. Sí, es bastante diferente. Y esa parte personalizada me encanta. Y la verdad, a veces toma hasta dos meses. Yo programo las citas con ella con anticipación dos o tres meses antes. Porque es una mujer que de verdad le dedica el tiempo a hacer lo mejor, el mejor trabajo. Y a resaltar, ¿sí? Cómo embellecer el pelo de una mujer y hacer la mejor imagen nuestra. Ena, ¿cuál es la tendencia en colorimetría que está en este momento así en furor? Ok, lo que está ahorita en furor es tratar de dejar las raíces muy parecido al color natural de tu cabello. No importa el color que tú escojas para lucir. Si bien sea un rubio, si bien sea un color fantasía, si bien sea un moreno iluminada, que está muy en tendencia a las morenas iluminadas. Siempre mantener la tendencia de la raíz lo más parecido al color natural de tu cabello. ¿Ok? Se llama profundidad. ¿Por qué? Porque eso es la continuidad enseguida de la raíz con la piel. Y hace ver un efecto efuminado y ese efecto te hace dar naturalidad. Va con tus cejas, tus pestañas, tu color de piel. En realidad esa es la tendencia básica que está en este momento. ¿Cómo impacta el estado de ánimo de una mujer cuando sale del salón de belleza? Es sobrenatural. Es algo sobrenatural. Una de las satisfacciones más grandes que sientes cuando la clienta se ve, que le tomo las fotos y le hago el video, me abrazan, me besan, me cargan. Es sobrenatural. Cuando una mujer se arregla, se le levanta el ánimo, el autoestima y como ellas valen más que las piedras preciosas, para mí es un placer ver esa reacción. Me encanta sentarme con ellas a ver las fotos después, tú lo has vivido conmigo. Yo no suelto a la clienta hasta que no le presento esa satisfacción, que es la carta de presentación de mira cómo quedó el cabello. Y vivir esa experiencia con ellas, de verdad que es sobrenatural. Me encanta. Es la transformación, el antes y el después. Sí, es maravilloso. Bueno, apenas tienes cinco años en este país. En este país tengo dos años. ¿Dos años? Cinco que salí de Venezuela, pero tuve tres en Panamá. Así que hace poco llegaste. ¿Qué te falta por hacer aquí? Yo diría que sí me falta crecimiento. Crecimiento a nivel profesional, porque quiero ayudar a más gente que ha llegado como yo. De hecho, las dos chicas que tengo aquí están también en esa situación y sí puedo crear trabajos. En economía, con respecto a la belleza, es uno de los sueños que tengo. Eso me falta. Y sé que me falta tiempo, me falta crecimiento, me falta sentar más bases. Pero si Dios está alineando mi plan al de él, eso será. Porque de verdad que quiero ayudar a todas aquellas que se les hace como complicado. El mundo de la belleza, darse a conocer por el tema de la licencia. Todo eso quisiera dar también educación. ¿Qué consejo le das a las hispanas que tienen habilidades en la peluquería que apenas están llegando a este país? Mi primer consejo es que no tengas miedo. No temas. No tengas miedo. Primero, haz un estudio, una evaluación. Hasta dónde llega tu capacidad y tu habilidad. Adáctala. Adáctala a las tendencias y los productos de este país y de este mundo que es distinto a lo que nosotros traemos y a nuestras raíces. Púlete. No dejes a un lado tu talento. Cree en ti y esfuérzate por conseguirlo. Sé que la economía no es la mejor ayuda y que muchas dejan el talento. Y dejan de trabajar en esto porque tienen que mantener un hogar y una familia. Pero esfuérzate. Y si puedes hacer el trabajo que necesitas para tu familia y puedes desarrollar tu talento, hazlo al mismo tiempo. A mí me tocó. Yo llegué como todas. Primero limpié. Es normal. Todas conocemos nuestra historia. Hasta que por fin, cuando tenía como mes y medio de haber llegado, una mexicana a la que amo mucho y se llama Flo, me dijo que le arreglara el cabello después de ver mis redes sociales. Y ese día ella me despidió. Literal. Y me dijo, atrévete. Hazlo. Hoy le agradezco a Dios por su vida porque así fue. Me vi en la necesidad. Al principio, cuando nadie me conocía, hacía una clienta, dos clientas. Y el otro consejo que les doy es que hagan lo mejor posible. Que entreguen lo mejor de ustedes. Porque no hay mejor publicidad que la de boca en boca y la recomendación de un buen trabajo. Pero que no dejen su talento a un lado porque aquí hace mucho falta ese talento latino. Ese talento que tenemos para tirar para el techo, como dicen en Venezuela. De verdad que aquí hay muchas mujeres con mucho valor. Así es. Y eso es boca en boca. Así fue como yo conocí a Ena. Tengo que confesarles. Yo acababa de llegar aquí a la Florida y estaba buscando a una latina. Porque yo digo que las latinas conocen el pelo de uno mejor que el mercado americano. Pero somos diferentes. Tenemos un pigmento. Exactamente. La genética es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y la busqué en las redes sociales y leí todos los posts y los comentarios y los reviews, como dicen. Y gracias a Dios la encontré porque ha sido de gran bendición para mí. Y por eso dije, Ena, te tengo que invitar a Inspiración Hispana. Quiero que cuentes tu historia. Ena, ¿cuál es tu sueño más profundo? La libertad de mi país. Tocaste mi tecla más sensible. Para los que están viendo la entrevista, yo tengo un centro de acopio en mi casa. Cualquier cosa que aquí nos sirva en tu casa, en Estados Unidos, un zapato, una ropa, una lata de comida que tengas, yo la recibo porque hacemos envíos. Hacemos envíos para Venezuela. Estamos trabajando con varias fundaciones cristianas y ayudando a la gente de mi país a comer y a vestirse. Y el sueño más profundo que tengo es eso. Volver a ver a Venezuela libre y estable. Y yo sé que no depende de mí y que a lo mejor lo que hago es poquito. Pero mira, a veces en el comedor comen a la semana más de 400 o 500 personas. Y ese granito de arena, ¿cómo ayuda a esas 400 o 500 personas que no pudieron comer si no iban al comedor? De verdad que le invito a toda Latinoamérica, pero sobre todo a los venezolanos, a no desertar este sueño de ver a Venezuela libre. Y de dar ese poquitico que podamos. No saben cuánto ayuda un poquitico. Un par de zapatos, una blusa, un enlatado. Poniendo ese granito de arena, puedo seguir soñando en una Venezuela libre y estable. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cuál es el tono de tinte que más te gusta usar? A mí me encanta toda la línea de los turquesas, los acuamarines, los azules. Es mi favorito. Por eso es el color que identifica mi marca. Me encanta. Y bueno, después de ese, la combinación de eso con el verde me fascina. Mi marca lo tiene. Tú lo has visto. Sí, es cierto. Soy yo en pleno. Me encanta que tienes bien en claro cuál es tu marca y los colores que te identifican. Definitivamente algo muy necesario para cualquiera que quiera salir adelante en su negocio o en su emprendimiento. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho a una clienta? Lo más atrevido que he hecho a una clienta es haberle hecho un arco iris en la parte de aquí, en Estados Unidos, en la parte de abajo del cabello. Este, una clienta es una clienta espectacular. Qué interesante, tengo que buscarla, qué interesante. ¿Qué súper poder te gustaría tener? El de sanar, el de sanar, el de sanar el alma. A veces la sanación física puede venir por medio de medicamentos, operaciones, cirugía, pero a veces los seres humanos nos cuesta más sanar el alma. Sanar el alma por falta de perdón, por falta de perdonar, por tristezas, por anhelos, por arraigos, por odio. Quisiera tener un poder mágico en mis manos y tocar y sanar el alma de todas las personas porque eso trae felicidad. ¡Qué lindo! ¿Qué le dices a esa hispana inmigrante que está llegando a este país? Primero, que no suelte la fe. Esa es mi bandera, mi estandarte, mi bastón, mi apoyo. La fe en un Dios que todo lo hace posible. Segundo, que se relacionen sin temor. Habemos hispanos buenos y habemos hispanos malos, pero los buenos somos más. Ese es un astax que yo uso mucho porque relacionarse es bueno. Mira, Marcela, tú entras a mi vida sin yo pensarlo y mira dónde estoy. ¿Sí me entiendes? Conectarse es, yo le llamo conexiones de oro, conexiones divinas. Que se esfuercen, que sean valientes y que no te dan miedo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ena, regálanos tus redes. ¿Cómo te podemos encontrar? Ok, soy Ena Hair Color en Instagram y en Facebook. Y en Facebook también tengo una página como Enaima Méndez, donde también posteo mis trabajos. Ok, ya escucharon, Enaima Méndez y Ena Hair Color, ¿correcto? Sí. Sí, y para aquellos que quieren ayudarte, ayudar a Venezuela, ¿te pueden contactar por ahí? Sí, me puedes contactar por Instagram. No, directamente por el Instagram, por el Facebook, por el WhatsApp. Yo los atiendo a todos a su tiempo, pero los atiendo. A veces tardo un poco en contestar por el exceso de trabajo, pero los atiendo. Y sí, yo recibo de todo. La gente, como la gente a veces es un poco con el dinero, con el asunto del dinero, el que no me conoce, pues yo recibo ropa usada, zapatos usados, comida, nuevo. Todo lo que quieran aportar. Eso se va distribuyendo, se divide en renglones y se busca los sitios más necesitados. Esta semana voy a estar proyectando en mis redes el trabajo que se hizo en el mes de abril, que fue bastante fuerte y se llegaron a bastantes hogares y a muchos niños necesitados. Estamos trabajando mucho con la niñez. ¡Ay, qué lindo! Ena, ¿cuál es tu mantra o lema de vida? Filipenses 4.3 En Cristo todo lo puedo que me fortalece. Amén. No lo suelto. Todo lo podemos a través de él, definitivamente. Sí, sí. ¿Algo más que te gustaría compartir, Ena? No se olviden de la esencia de ser mujer. La vanidad y la belleza fue dada por Dios. El uso que cada uno le dé será cuestión de cada uno. Pero lo que Dios nos dio no se puede abandonar. Y ser bellas es esencia. Tener vanidad para arreglarnos es parte de nuestra esencia. Y por más que tengamos mucho trabajo, el hogar, los niños, la pareja, nos debemos dejar nuestra esencia de mujer. Y es de embellecernos. Me encanta tu mensaje. Muchísimas gracias, Ena. Fue un placer. Gracias a ti. Tenerte acá, ya saben, ella es mi estilista, la que hace magia en mi pelo. Y la pueden encontrar en las redes sociales. Y si viven en Atlanta, ella cada cuatro meses va a Atlanta a atender a la tela allá. Así que yo tengo muchas amigas en Atlanta porque allá vivía anteriormente. Así que ya saben, chicas, donde encontrar a Ena, no se la pierdan porque esta mujer es de verdad súper talentosa y sabe cómo tratar tu pelo con mucho amor y dedicación. Así que, Ena, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Inspiración Hispana. Ya ven, Ena solamente tiene dos años y fíjense todo lo que está haciendo y el propósito. El propósito que no solamente con sus manos están embelleciendo a las mujeres, sino también está ayudando a Venezuela. Así que las invito a que compartan su historia de inspiración aquí en Inspiración Hispana. Si estás interesada, déjanos saber, envíanos un mensaje en privado y será un placer tenerte aquí como invitada. Gracias y nos vemos el próximo jueves a las 12 horas del este aquí en Inspiración Hispana. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bye, bye.